Que rico, 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 sabroso, dando un pulso, que rico, 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 rico. Bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis, Que Rico Show. No olviden que el sábado a las 8 de la mañana esta programación es retransmitida por la radiocomunidad www.radiocomunidad.com Bueno, el grupo de Lima dejó su consecuencia. El acuerdo fue no a una intervención militar, agotar los caminos de la diplomacia, los caminos de la seducción electoral. Y esto está siendo considerado por ciertas posiciones urgidas, para no decirles extremistas, creyendo que aquí todo el mundo se rajó. Se hizo un intento de choque, hubo unas operaciones violentas, en cuanto a su velocidad me refiero, y ahora viene la cosecha de esas operaciones. No fue poca cosa lo que pasó. 25 periódicos en el mundo titularon en primera plana la violencia desatada por el chavismo. A tal extremo, que ahora van a utilizar su herramienta eterna, la mentira, eso que llaman la posverdad, y van a tomar unas fotos y van a cambiar cosas. De manera de, repitiendo las mil veces, crear la matriz de opinión que escucharemos de aquí hasta la muerte, como cuando dicen ustedes que es más gente, ustedes no pueden ver un negro, ustedes no sé qué. Digamos que el gobierno de los mentirosos, las estrategias de los farsantes, toman la palabra, como siempre, delincuentes. Al fin. Por favor, señor director. La EPA, esa señora, la vicesecretaria general de la ONU, insistió, oyendo al Grupo de Lima, en que es necesario iniciar un diálogo en Venezuela. Yo quiero que entendamos que cuando uno dice diálogo, no es que vamos echando palo en una mesa de dominó. Un diálogo en política requiere instituciones, organismos que vigilen, acuerdos, compromisos que sería muy grave violentar. Fíjense que toda la pelea política de los acuerdos de Colombia en los acuerdos de paz es referido a que se estén violando. Él no violó, yo sí violé. Y eso tiene sanciones jurídicas y sanciones institucionales. Nosotros no le creemos nada a un señor llamado Nicolás Maduro que destrozó los caminos naturales de la negociación política y la marcha, la feliz marcha de la acción y la actividad democrática en Venezuela. Ahí el diálogo es bien difícil. Es decir, cuando esta señora llamé a diálogo, que tome en cuenta que está frente a un equipo de negociadores mentirosos, falaces, insultadores de oficio, que no tienen instituciones seguras, independientes, autónomas, que le hagan seguimiento. Diálogo, claro que esa es mi política de toda la vida, pero pachanga no, pachanga para esa no. Dale ahí, compañero. El señor embajador de España, el canciller, dice, señor Borrell, dice que España trabaja para evitar una intervención militar en Venezuela. Bueno, ya no va a tener más trabajo, porque los que más creían en eso no se han dado cuenta, de la intervención militar, que los grupos de apoyo a Venezuela, los grupos democráticos de apoyo, están gestionando precisamente el cerco económico, miren las sanciones que comentamos ayer, el cerco diplomático, el cerco ético alrededor, y dentro de poco el cerco sanitario, porque dan asco, para impedir que este gobierno siga choteando a la comida internacional, porque esto es una situación que no da para más adelante, económica sobre todo. El señor Vladimir Villegas invitó al diputado Enrique Márquez, quien reivindicó la negociación como solución política. Esa es la propuesta de él desde hace tiempo, no ha cambiado de posición, pero en este momento toma relevancia, porque la lucha política tiene momentos estelares y momentos constructivos. En los estelares todo el mundo se da codazos, salen las televisiones, etc. Y en los constructivos es donde se consolidan las acciones que se han desarrollado. Miren lo bien que ha ido las relaciones con la comunidad internacional, cuántas marchas hemos hecho, a cuál embajada para que se pronuncie ninguna, y cuántas visitas diplomáticas se han hecho de todos los sectores del mundo, públicas, privadas, secretas, etc., un montón. Para que vean la eficacia de ciertos mecanismos. Adelante, compatriota, directora. Y vino con Franela Roja hoy. El dirigente de Copeyes, candidato a la alcaldía de Caracas, que se retiró y sacó muy buena votación, a pesar de haberse retirado, me refiero al profesor Oscar Arnal, profesor en Derecho, hizo un análisis político de lo que pasó el fin de semana y concluye que el gobierno haya de Maduro, la cosa de la usurpación, haya bloqueado la ayuda humanitaria, fue un duro golpe para el oficialismo. En todas partes del mundo se sabe que ellos impidieron el paso, que los alimentos para niños que allí venían fueron destrozados por unos vándalos. De paso, fíjense que el gobierno de los farsantes empezó a decir que era, que ya dejó de decir, quiero decir, que la comida estaba podría y envenenada. ¿Y por qué? Porque esa comida es la que manda UNICEF para nutrir a los niños venezolanos en crisis de desnutrición. Y eso sí la acepta el gobierno, la misma etiqueta, el mismo envase y el mismo origen. Eso es lo que pasa, que ellos no quieren que llegue la comida para someternos por hambre. Aguanten, yo soy faquir, pero no me rajo. Adelante. El señor Maduro dijo a ABC News, Guaidó tendrá que enfrentarse a la justicia. Y tú también, papá, tú tienes un tufito a retén que de lejos se siente. Pero entonces hay que usted, pues, nosotros ahorita estamos construyendo pasos. Lo que sí está claro es que en esa misma rueda de prensa, Maduro echó preso, mandó a este enebo, todo el país a un poco de periodista. Y todo el mundo se angustió porque uno de los periodistas desapareció. Póngame ahí, compañero. Bueno, me equivoqué yo, ¿no? Pero está bien, déjalo ahí. Porque yo quiero destacar aquí que así como Maduro le pide cárcel a Guaidó y mandó a meter preso a un periodista y ayer estos decían, esta es la puntica del iceberg de lo que les va a pasar, el señor de Dado Maduro disfrazado como Wonder Woman con una cosa así en roja dijo que si alguien intenta hacerle algo a un dirigente chavista será declarado enemigo de la patria. Y los chavistas dejaron de hacer el amor para que no le hagan nada. Esto es lo que yo llamo un hablador de paja, chicos. El espanto del furrial que tuvo una gira por todo el país y la única donde la pegó fue en Ciudad Bolívar. Todo lo demás fueron unos actos de mirriadito con una gente gritando ni sabían las consignas. Y esa cancioncita de Alí Primera de la puerta del Bomboy que metí que ya me lleve. El señor de Dado Cabello repite el mismo discurso, pone la misma canción a tal extremo que cuando estaba diciendo, no me acuerdo cuál frase, la gobernadora del Tamacuro dio media vuelta y se bajó porque ya sabía que se iba a acabar el mitin. Es un show mediático, esta gente no habla de la verdad, lo de ello es la pantalla y la simulación y la amenaza. ¿Con qué va a amenazar ese pobre hombre? Adelante. Ajá. Fíjense toda esta cadena que ha estado presentando violencias y amenazas. Pues resulta que un monigote hondureño quiso provocar a Marco Porra, el embajador que envió Guaidó a Honduras, lo golpeó con el micrófono, lo amenazó, le dijo expresiones muy fuertes y ese diplomático aguantó estoico aquella andanada y no se dejó provocar. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, va bien, ya yo sé tu nombre. Tú como feo que eres, a todo cochino le llega a su sábado y usted prepara el pellejo porque va para chicharrón. Qué bien, felicitaciones al señor embajador que mandaron a Honduras, que supo darse su puesto, aguantó en silencio la andanada de insultos y provocaciones que le dijeron, dio media vuelta y se retiró. Le dijo, aquel le gritaba, cobarde, no sé qué. Hermano, Águila no caza moca y eso lo repitió después un mal militar y yo a Pérez se he dicho tan bueno. Adelante. Era militar, sí, sí era. El periodista de Telemundo que le di temprano que desapareció, pues en el cooperante anunciaron que reapareció hasta después de que lo robaron, porque eso es lo que pasa, que son esos colectivos de delincuentes, y fue ruleteado. Ruleteado es que lo pasean por varias instancias y uno no sabe dónde está y pues si el hombre no es de aquí, entonces le quitan su dinero, tú dices, dólares, chamo, te vamos a matar y no sé qué, le dice un poco amenazada ahí. Y después lo soltaron quién sabe dónde. Lo cierto es que ese señor fue mandado a detener por el presidente de la República y reapareció después de un ruleteo. Adelante, señor director. El señor Jorge Ramos anunció que se iba del país, esos son los guardias nacionales, porque les han robado su trabajo. Yo generalmente cierro con una noticia de la crisis social y esta vez estoy mezclándola con una información bien delicada, que es la deserción masiva de la tropa venezolana, de la Guardia Nacional y oficiales medios y oficiales intermedios, porque los humillan, los atracan y además los amenazan a sus familiares. Bueno, queridos amigos, hemos concluido el programa de hoy. Nos vemos mañana.